El Señor nos ha confiado el mensaje de la reconciliación Dice la segunda carta a los Corintios, el Señor nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso la Iglesia sigue entregando diariamente, constantemente, el mensaje que es reconciliador. No solamente reconcilia a los hermanos entre sí, sino que reconcilia nuestro corazón con nuestra vida. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, de los versículos 45 a 48. Cierto día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te invito para que nos fijemos en dos facetas de este Evangelio. La primera es, Jesús enseñaba todos los días en el templo. Precisamente, la Iglesia continúa en todo templo, en toda capilla, en toda basílica, en templos inmensos como en capillas diminutas, como Jesús da el Evangelio. Porque nosotros hemos recibido la gran herencia de la palabra del Señor para entregarla, para darla. Como Jesús, la Iglesia entonces personifica esa palabra que se va enseñando. Pero hay otra faceta inolvidable. Y es que Jesús, cuando entra al templo y lo ve sucio, lo limpia, lo ordena. ¿Cuántas veces Jesús, al mirar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, la encuentra tan desordenada? Hay tanta suciedad, tanto pecado, tanta porquería vital que vale la pena que el Señor venga y organice nuestra vida. Por eso, digámosle, Señor, ven y arranca lo que tengas que arrancar. Derriba lo que tengas que arribar. Pero deja que mi corazón esté siempre apto para recibir tu palabra y adorarte cada momento. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.